hola gente sean bienvenidos de nuevo a detrás de el día de hoy les habla el delca y hoy les traigo un vídeo muy especial ya que son 76 curiosidades sobre la serie has been hotel así que deja esa tarea de un lado empecemos a procrastinar y comencemos con el vídeo pero espera pequeño procrastinador antes de comenzar el vídeo tengo que decirte que pueden haber spoilers sobre la serie si aún la estás viendo y si no pues puedes continuar acá y también cabe aclarar gente que esto es una recopilación de una serie de shorts con curiosidades sobre la serie que tengo en el canal pero no obstante a eso no quería que sólo fuera una recopilación así que el día de hoy también les traje 14 curiosidades más acerca de esta grandiosa serie así que no siendo más fuimos si nos fijamos bien podemos ver que la serie en el doblaje alemán está clasificada para mayores de 16 y esto es distinto al resto de doblajes ya que la mayoría tienen más 18 por su alto contenido de palabras groseras excepto en el doblaje alemán la escena del primer capítulo de adam comiendo costillas es una referencia bíblica esto debido a que según la creencia bíblica la mujer nació de una de las costillas de adam como puedes ver en el texto que citó textualmente en pantalla la escena donde vemos a alastor cambiando a los personajes principales de la serie de una forma muy parecida a lo que haría a disney es una referencia totalmente a la película cenicienta ya que la forma de transformarse es bastante parecida el título del segundo capítulo de la serie es conocido como radio killet de video star este título es una total referencia a una canción conocida como video killet de radio star de la banda británica de boggles que hacía synth pop en la canción state gone del capítulo 2 podemos ver una burla a los televangelismos ya que box muestra obey and pay y existe realmente obey and pray donde se respondía a las oraciones de la gente por pagar algo a cambio mi alastor favorito pues sí esto también es una referencia a lo que conocemos hoy en día como mi villano favorito ya que los egg boys siguen a alastor como jefe sustituto algo parecido a los mínimos ya que los mínimos siguen a gru teniendo en cuenta que es una persona muy malvada y su objetivo es ayudarlo en todas sus metas hasta el fin de sus días en la secuencia hell's greatest that podemos ver la cruz de azufre o la cruz al revés o la cruz de satán en el capítulo 5 de la serie es conocido como dad beat dad esto es una referencia a un término en inglés conocido como dead beat dad esto quiere decir que es un padre que no toma las responsabilidades luego de haber tenido un hijo ya sabes cómo le puedes decir a tu papá en inglés en el mismo capítulo podemos encontrar algo relacionado a garfield ya que husk mantiene una copa que dice mondays y es de color naranja y esto se refiere a que garfield es un gato naranja como todos sabemos y este mismo odia los lunes tal vez asocies el ringtone de lucifer al circo ya que por cultura general sabemos que es así pero no esto es una marcha militar compuesta por julius fushik en el año 1897 conocida como la entrada de los gladiadores en este mismo capítulo podemos ver que charlie tiene una lista de contactos muy peculiar comenzando por el demonio amon marqués del infierno a sasel encargado de entregar conocimiento prohibido a los humanos barbatos un demonio de la clave menor de salomón el mismísimo belphegor y no me refiero a la banda de death metal y también a saihared un espíritu de la mitología galesa y te preguntarás por qué puse un personaje de anime porque la mayoría de imágenes representando a este espíritu eran este tipo de imágenes con las palabras que ponías en 2002 en facebook pues que asco y continuamos con las referencias bíblicas ya que la obsesión de lucifer con los patitos de goma puede ser una referencia al cuento bíblico conocido como the dog and the devil el capítulo 7 de la serie es conocido como hello rosie esto es una referencia a una película romántica de los años 1969 conocida como hello dolly en el último capítulo podemos ver a lucifer transformado en su forma total de demonio y allí encontramos una referencia bastante curiosa ya que la serpiente tiene la pose de auto devorarse esto se refiere al símbolo de oro boros y el oro boros hace referencia a lo que es la vida la muerte y el renacimiento el ciclo eterno de la vida de nosotros y bueno gente a partir de aquí sacan las curiosidades extra para este vídeo ya que desde aquí los dejaré con la serie de shorts resumidas de cada uno de los personajes principales de la serie así que te invito a que te quedes y disfrutes de estas diferentes curiosidades sobre los personajes de la serie alastor el dios de diosas el nombre alastor puede ser traducido de griego antiguo como espíritu de venganza el día fue presentador de rayos y un prolífico asesino alastor habla y se expresa con un acento transatlántico junto con esto maneja un efecto que estuvo muy de moda en los presentadores de rayos de los años 1920 en estados unidos alastor es de los pocos que mantiene su nombre humano en el infierno el micro de alastor es una extensión viviente que viene de su cuerpo cuando alastor se enfrenta a sirpentes en el episodio piloto se le puede ver usando una especie de magia boudou esta está inspirada en un tipo de magia de sangre y por último según bipsy pop alastor fue el primer por una vez que ella creó viéndose cómo está en pantalla algo distinto a lo que conocemos hoy en día no la que canta hasta para ir al baño charlie es el único personaje que es oriundo del inframundo al parecer el diseño de charlie está inspirado en las muñecas de porcenara bodevil además de estar inspirada en los corderos para su rostro aparentemente el diseño original de charlie no cuenta con orejas humanas en 2023 bipsy pop explicó que charlie no es una cabra a pesar de tener pezuñas sino que está inspirada en los sátiros criaturas griegas asociadas al demonio bipsy pop creó a charlie cuando todavía era una estudiante y así era el diseño original de charlie antes de ser cambiado el apellido de charlie era magna pero fue cambiado a morning star debido a que lucifer es la estrella del mañana según la biblia magna también tenía un significado ya que esto decía que charlie era de la familia más grande del inframundo haciendo referencia al mismo carlo magno el mismo lucifer su nombre tiene varias traducciones como el brillante la estrella del mañana o del hebreo el portador de luz en algunas versiones de la biblia lucifer y satán son la misma persona pero en este caso en has been hotel lucifer es distinto a satán continuando con esto es posible darse cuenta de ello ya que lucifer representa la soberbia mientras que satán representa la ira su diseño son referencias a la historia de adam y eva como se puede ver en el sombrero tiene una manzana y la serpiente y en el bastón tiene allí mismo una manzana también en la escena del dueto con alastor tiene una gran referencia a la famosa canción de the devil went down to georgia lucifer es un cambio a formas nato como se puede ver se pudo transformar en cabra pulpo caballo y en un ave también lucifer es el primero de los siete pecados capitales en aparecer en has been hotel ya que el resto sólo apareció en gelba boss la otra serie de vivian medrano el enigma de has been hotel su nombre se puede traducir el texto hebreo como ave nocturna o bruja nocturna y parece estar inspirada en la ley de mesopotámica ya que ella también fue desterrada del jardín de lehen por no obedecer a adam lilith ha desaparecido por siete años al igual que alastor en ambos se menciona que tienen un trato con alguien según bipsy pop y como hemos podido ver lilith es un gran enigma de la serie pero según ella podremos ver más pistas sobre ella en la próxima temporada se ha llegado a especular que lilith puede llegar a ser un azucubo ya que características de este tipo de demonios es que poseen una gran belleza y tienen grandes cuernos en su cabeza se estima que mide entre 1.93 y 1.98 y por último y como se ha visto en la serie se sabe que a la familia de lilith y parece que a ella les encanta la música por lo que bipsy pop cree que la voz ideal para ella sería lady gaga el ángel caído al igual que su creadora begui es salvadoreña esto explica que se escuche bastantes diálogos de ella en español si buscas el doblaje oficial en japonés de la serie encontrarás que los diálogos de begui en español se mantienen tal cual originalmente y en el piloto begui murió a los 20 años en el 2014 hasta que se desmintió en el episodio 6 el cabello y el lazo de begui se mueven y llegan a tardar cuando esta misma muestra expresiones muy fuertes inicialmente el diseño de begui es muy distinto al que conocemos hoy en día y es el que ves en pantalla en este momento además de sufrir otro cambio ya que se planeaba que tuviera una estética de los 80 pero llegó a ser como la conocemos hoy en día bipsy pop dijo que su apellido era mota pero en la serie no se ha dicho nada de esto aún su nombre antes de la revelación venía de agatha que el griego significa una buena mujer husk el alias no superó mi pasado su nombre representa su vida ya que husk significa un exterior seco refiriéndose a que anteriormente fue un overlord y ya no es lo que era curiosamente y sin creer su nombre en danés significa recordar también le queda bien su amor por la magia se ve reflejado en su apariencia ya que su pelaje evoca lo que sería un smoking de mago antiguo y su gorro también hace lo mismo curiosamente husk fue un regalo de la hermana menor de bipsy pop ya que fue creado por ella como un humanoide gato alado husk contó con dos rediseños que son los que ves en pantalla además de que la voz y la personalidad de husk están inspiradas en rick sánchez una persona vieja y gruñona se sabe que maneja siete idiomas entre ellos español italiano mandarín ruso y japonés y por último se sabe que creció en un casino y proviene de las vegas el personaje más random y querido originalmente nifty fue pensada para la serie webcomic de su fobia su diseño original con el actual no ha cambiado mucho lo poco que ha sufrido en cambios es que la aguja de coser aparece menos actualmente su diseño está basado mayormente en insectos y en el arte kitsch de los años 1950 su nombre proviene de la palabra nifty que en inglés significa ser muy habilidoso en algo nifty para bipsy pop parece ser japonesa debido a que aún no tenía una nacionalidad y en el episodio piloto su actriz de doblaje manejaba fluido el japonés nifty es de los pocos personajes en los que alastor deja que se le acerque ya que a éste no le gusta que lo toquen las personas y por último irónicamente la actriz de doblaje en el piloto era la actriz más alta de todo el elenco curioso el problemas mentales al parecer en él estaba destinado a tener su propia obra pues bipsy pop lo pensó para una obra con su hermano llamada de spider brothers se sabe por la misma bipsy pop que angel y alastor fueron de los primeros personajes que ella creó y pensó para has been hotel si te fijas bien su nombre real aparece en el cuarto capítulo de la serie y podemos verlo en el contrato de valentino que es antoni su nombre originalmente proviene de la palabra antonia que puede significar algo sin precio o algo hermoso angel cuenta con dos hermanos como vimos anteriormente aracnes el mayor y su hermana gemela molly los brazos retráctiles de angel son una alegoría a como él intenta esconder su verdadero yo y por último en el año 2015 el recibo su primer rediseño como lo vemos hoy en día el especialito y querido de la serie puede que sea muy obvio pero tal vez algunos no lo sabían y es que su nombre en corto sirven significa serpiente su nombre también puede derivar de la palabra pretensión en inglés que significa pretencioso esto quiere decir que es alguien que intenta impresionar con sus habilidades como él hacia los bis es proveniente de staffordshire inglaterra lo cual nos puede explicar su tan característico acento se sabe que serpentus fue del siglo 19 por lo cual murió en el año 1888 en londres algo curioso es que sir pentus es una serpiente y es el primer demonio en ascender al cielo lo mismo sucedió con lucifer ya que lo representa la serpiente y fue el primer demonio en ser expulsado de él y por último se sabe que serpentus iba a ser un villano muy estereotípico ya que él iba a ser el villano principal en un borrador muy temprano de has been hotel donde la historia sería de héroes y villanos y bueno gente hasta aquí este grandioso vídeo con 76 curiosidades sobre la serie has been hotel así que si has llegado hasta aquí recuerda que puedes suscribirte darle like y comentarme que tal te ha parecido cuál ha sido tu curiosidad favorita y también quisiera saber si ya habías visto alguno de mis vídeos antes y si es así me gustaría saber por cuál conociste el canal así que pues de momento yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver y hasta luego y y y y y